Y pasaron las dos semanas de vacaciones de invierno, en las que la región vivió la fiesta de la tirana y recibió a miles de turistas de todo Chile y los países vecinos. El lunes es el regreso a clases y la vuelta a la normalidad, situación que a todo el mundo deja con gusto a poco. Afecta tremendamente en lo que es las ventas allá en el pueblo, lo que es vacaciones, días festivos, fin de semana largo. Se ve más cantidad de gente allá, por ende las ventas aumentan. La capacidad del hotel estuvo full y gracias a Dios, la gente agradece mucho el tip del café y me ha ido bastante bien. Pero eso se contrasta también obviamente con la baja que después viene después de la fiesta. Más allá del comercio, los estudiantes son quienes más sufren con el regreso a clases. ¿Tienes ganas de volver al colegio o te gustaría seguir de vacaciones? Seguir. Seguir, no me gustó el colegio. Algunas mamás también están un poco tristes con el regreso a clases. La ley no más de la vida de estudiar, pero igual se hacen cortas. Los niños igual están cansados, las jornadas escolares son bastante largas. ¿Estás feliz de que él vuelva a clases, quedas un poco más libre tú? No, no para nada a mí me gusta estar con él, pero los dos tenemos que volver al trabajo. Yo a trabajar en el jardín y él a su colegio. Aunque no todas las miradas son iguales. ¿Estás contenta de entrar a clases el día lunes? Sí. ¿Por qué? Porque extraño las clases y hasta por estudiar. Ok, gracias. Y por aprender cosas. Los jóvenes valoran no solamente la carga de estudios, sino también el reencuentro con sus amigos y la diaria convivencia en la sala. Oye, ¿y ahora que se te acaban las vacaciones? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué prefieres? Me gusta y no me gusta. Me gusta porque me van a encontrar con mis amigos y todo eso. Y no me gusta porque mandan muchas tareas. ¿Habían panoramas en la región para hacer para los jóvenes? ¿Habían otras cosas para hacer o sentiste que era un poco aburrido lo que se ofrecía? En realidad es que conocí a mi ADD casi todo el tiempo en casa. Y casi me salí, pero estuve en entretenida. Ok, oye, y dime una cosa. Ahora que vuelves al colegio, ¿te gusta o no te gusta mucho? Eh, sí, porque están mis amigos, que me gusta compartir con ellos y algunas materias porque no traen mucho. De esta forma, Iquique comienza a acercarse a la normalidad y a la espera de otro momento de vacaciones, como el 18 de septiembre o las ansiadas vacaciones de verano. Gracias.